Música Luz, dos, tres, ma... Y otra vez... Nota el sabor... Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Y no bailar... Y no bailar... Por este mundo que se está junto a la noche Yo sigo fe, mi noche atrás A esa mujer que la vida no pa' instalar Cuando se asiguió el peña Con el sabor que vamos a bailar Alga la vista y la retira Ese momento empezará a desnudar Ea, bailalo, ea, bailalo, ea, bailalo Solamente la soltera El comisario de Chaotengo Cuatro barcos, ¿verdad? Cuatro barcos Y la de Chaotengo también, ¿verdad? ¡Venga, no! Soltera, solamente la soltera Sin compromiso ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Quién, mantira, mar? ¿Quién, mantira, mar? ¿Quién, mantira, mar? ¡Ajera! ¡Sale que no hay! ¡Yeah! ¡Aribova! ¡Así, así! ¡Aribova! ¡Báilalo! ¡Ehá! ¡Báilalo! ¡Ehá! ¡Báilalo! Y ahora sí, las casadas Las casadas Las viudas Las divorciadas Las arrejotadas Las dejadas Yo, dos, tres, dos ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Y le falta la mano 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 Váyanse para abajo Váyanse para abajo Váyanse para abajo Váyanse para abajo Y ahora sí, las borras vamos a salir Las borras vamos a salir Las borras con las caderas Las borras con las caderas Las borras con las caderas La cadera La cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera La cadera Y arriba la soltera ¡Muchas solteras de noche! ¡Venderayerry! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!